¡Suscríbete! Y es que, el otro día leí No me acuerdo, en un foro Que los mandos de PS5 se pueden utilizar en Play 3 No en Play 4 No, no, en Play 4 no En Play 3 Bueno, pues lo he probado y efectivamente Lo emparejas como un mando Bluetooth estándar Y es que funciona estupendamente bien Porque cuando haces un combo de los de Kratos Por ejemplo, que hay que pulsar varias veces el nuevo botón Este, por ejemplo A que ya no oír las pulsaciones Que sí se oyen con el DualShock 3 ¿Veis? Es evidente que el mando DualSense El mando de PS5 está muy mejorado Y entonces cuando usas el tema de los ruiditos Al pulsar los botones y tal Está mucho más silenciado Para los que grabamos contenido, gameplay Pues es, creo yo, bastante mejor Bueno, vamos a continuar Dicha esta aclaración Que bueno, pues si alguno está interesado en saberlo ¿Vale? Podéis jugar a vuestros juegos de PS3 En vuestra PS3 original, como estoy haciendo yo Pero utilizando un DualSense Mando de Play 5 Venga, entremos a ver qué es esto Los dominios de la muerte Un mundo de tinieblas Ubicado entre el reino de los vivos Y el reino de los muertos Un purgatorio Gobernado por el dios de la muerte Danados Los dominios de los dominios de la muerte Mola, ¿eh? O el reino de la muerte ¿Qué tal el reino de la muerte? Pues yo creo que voy a utilizar ese título para el capítulo de hoy Los lazos de Ares Los grilletes que apresaron a Deimos ¡Anda! Termina el juego para usar este objeto ¿Vale? De los muchos que hemos visto Que se pueden utilizar cuando completemos el juego No voy a guardar Ni mucho menos Esto no se rompe ¿Qué tal? Una ahí Otra ahí Y otra ahí Por cierto El tema de los orbes Ojo de Alantis El Hadoken El famoso Hadoken Necesitamos 10.024 Venga, 2.000 orbes Y mejoramos esto A ver Vamos a restablecernos un poquito Vamos a restablecernos un poquito Y nos ponemos nuestras Yo es que soy más de espadas Está muy bien la lanza, ¿vale? Y ya Está muy bien porque además aporta variedad A la saga Pero yo es que soy de las espadas de Kratos Bueno, esto tiene pinta Que nos van a salir aquí unos cuantos trileros ¿Puede ser? Aquí hay uno De hecho Tú para allá Vale, ya de tanta tontería Oye, sí que se nota, ¿eh? Controlo es mucho más silencioso No suenan los flicks ¿Qué pasa con vosotros? ¿Estamos rebeldes o qué? Ha explotado la bomba Pero con la animación de la ejecución No Pude, me ha clavado, ¿eh? Me ha clavado Mira, no solo me clava Sino que el otro encima me remate en el suelo Estáis muy pesaditos Bueno ¿Me pongo ya serio Con la tira Hadoken aquí? ¿O qué pasa? O mejor vacíos Eso Vale, ya de tanta tontería, ¿eh? Se nota muchísimo Cuando pulsas el motociclo muy rápido Que hace el mando mucho menos ruido Os recomiendo, ¿eh? Os recomiendo No es tontería lo que os estoy diciendo, ¿eh? Aparte que ergonómicamente Lo veo un mando bastante mejor, ¿eh? DualSense para mí es el mejor mando que ha hecho Playstation, ¿eh? En su vida Probé hace no mucho El de Xbox Series ¡Uf! Madre mía Mando chinorro Que suenan todos los botones Madre mía Qué decepción me llevé Con ese mando Porque creo que el de Xbox One Está bastante bien el mando, ¿eh? Pero en series, tío No es una cosa ahí muy rara, tío Es un mando súper chinoso, ¿eh? Entiendas el súper chinoso Como mando que hace mucho ruido Que se ve barracuno ¿Qué tal a ti? Venga Eso Debollamiento Mira, estás muy pesado Te voy a ejecutar Y te quito del medio Porque eres un cansino Funciona estupendamente bien Sin lágrimas Qué sorpresa Me llevo con este, ¿eh? No lo sabía He intentado cogerle Cuando venía por mí Vale, genial A ver Vamos a encargarnos De este ping-ping A ver Eso es Vamos a meterle Un poquito de fuego A nuestro amigo El Minotauro Esa bomba Bien La ha dado a él Y me ha dado a mí El Minotauro Reparte por igual No se anda con tontería Joder, macho Intento ir a por el otro Menos mal que estaba la bomba ahí Ven aquí Que ya me estás cansando Tú vas a ser degullado Te pongas como te pongas Ala Como un cordero Fuera Vale Como vamos de orbes 9.000 Necesito 10.000 Nada Me faltan todavía Vale, por aquí parece que no puedo tirar Una especie de matojos A ver Toma un poquito el fuego Vale Ya sí puedo mejorar El Hadouken al máximo Venga Daño aumentado Duración aumentada Furia de posición Pulsa círculo rápidamente Para crear más arcos Ah, pues mira Lo probaremos ahora Vale Lo probaremos Estamos haciendo operación forestal aquí En las puertas de la muerte A ver A ver Por aquí No No me deja ¿Qué hay por ahí? Anda Pajarracos Ahora voy a A quitarles las alitas Vení para acá Toma Fuera No A vosotros directamente Piso todo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Fuera Vale Cuerzo de orbes Muy bien Esto ya para la lanza Que es lo que nos queda por mejorar Porque el cuerno A ver Si tengo orbes de sobra Pues los usaré Pero Es que no me llama mucho Ahí hay algo que se está meneando Ahí arriba Que he visto Ah, es una lámpara De esas Coño Yo pensando Algo se menea No, son las lamparillas esas Ya Venga Esto despejado Anda, si hay por aquí Otro pajarraco Vale Aquí no puedo subir ¿Verdad? Y esto de aquí Nada No se rompe Con lo cual Hay que avanzar ¿Y eso qué es? Me recuerda A los bumbos Que había De la Fiji En Deep Space ¿Os acordáis chicos La serie de Deep Space Algo parecido Vale Tenemos un punto de agarre Vale Esto lo hemos hecho automáticamente ¿Puedes dejarte caer por ahí? ¿Cretos? No No Vale A ver A ver Dos caminos Una puerta Cerrada Vale Con lo cual Ya no son dos caminos Ya es uno Por aquí Oye, mucho mejor Con el Dual Sense ¿Eh? Ya las series que traiga de Play 3 Las voy a grabar con este mando ¿Eh? Mucho mejor Vale ¿Qué tenemos por aquí? Más pájaros Joder Ya están Las puñeteras Más pájaros Ya empezamos otra vez Con el podercito ese Ya empezamos Me voy a quitar rápido Porque es que son muy puñeteras Mira cómo se tiran ¿Eh? Mira cómo se tiran Eso es Mira cómo se tiran He dado un vacío de estos Ah, tengo que probar el hadopen ¿Verdad? Venga, ahí Dale, dale, dale Eso es ¿Qué tal con los arcos? ¿Se nota o no se nota? Mira, ya se ha escondido Ya se ha escondido Una me paraliza Con el ataque ese Que hace que golpea el suelo ¿Ves? Y la otra se lanza Va, intenta cogerme ¿Ves? Se acabó la tontería Voy a rajar Arriba, abajo Ya me cogió Joder, macho Joder, macho Claro, es que te centras en uno La otra está por ahí Pues te hace lo de Que se mete bajo el suelo Venga Toma Ay, ay, las he cazado Las dos Venga Otra rajada de arriba Abajo Ya la quedas tú Venga Muy bien Vale, a ver Ahí arriba parece que había Un borde de esos Que nos podemos agarrar ¿Vale? Y esto tiene pinta De que se puede Efectivamente coger ¿Vale? Vale Y aquí he visto con el rabío El ojo que hay Un cofrecito oculto ¿Eh? Que te he visto A ver Eso es Venga Empujemos Lo bueno es que no hace falta Ni pegarle el patagón Porque ya Kratos Directamente lo empuja Bastante rápido A ver Eso es A ver Aquí tenemos Cofre de vida Bueno Es poco Casi que prefiero Más la magia Eso es Vale Por aquí no hay nada mal Para coger Unas vasijitas Que no vienen muy bien Eh Cofrecito oculto Dado por la cámara Nada De momento No grabo El salón de la condenación Como mola Es increíble Que esto lo pueda mover Una PSP Es increíble Así Cuando metes dinero Y haces un buen juego Está claro Que Se ven los resultados A ver Perritos Ahora perritos Toma patadón Dispara puerta A ver El disparo puerta Toma Eh No te eches atrás A ver Más perros Joder Como la ha roto Su cuello Vale No hay nada más Por aquí No Venga Abrimos Vida Que magia vamos Hasta arriba Vale Por vicio Lo cojo por vicio Eso es Las puertas Al reino De la muerte Ni mortales Ni dioses Se atreven A entrar allí Es la morada De Tánatos Dios De la muerte Adorado Desde mucho Antes Que los olímpicos Las puertas Del reino De la muerte Que épico Chavales Que épico Venga Vamos a darle A este foguecito Vale Bien Ese ya le tenemos En pelotas Vamos a darle A el de la armadura Esa que nos interesa Vale ¿Y ahora qué? Tengo los dos juntitos ¿No? Un vacío en esto ¿Qué tal? Ahí Oye El vacío es que funciona De muerte Venga Bien de orbes ¿Esto qué son? ¿Trileros? Vale A ver Venga Ponle bombita ¿Quieres tú también bombita? La llevas Venga La llevas ¡Pumba! Venga Más bombas ¿Queréis más bombas? Me quedé sin una vez Bueno Pues aquí Directamente A hacer puñetas Bien Me quitamos Bien Ahí Bien Hay que dejarle en pelotas Hay que dejarle en pelotas Al óvulo Al óvulo cíclope Porque queréis Madre mía Cómo sube el contador de combo Viva 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 Sí señor Viva 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 Oye el haddocker A ver si no tengo magia Me ha comido todo A ti te tengo que matar sin magia Ejecutamos un poquito ¿Qué hacemos con este? Le metemos la espada hasta Hasta el mismísimo En el cerebro del cráneo Ahí está Uh Qué bien Cómo suben los orbes Necesito magic Necesito magic Bien Vale Eso está todo por ahí Estamos a tope Nada por aquí Por ahí te puedo tirar Vamos Las puertas del reino de la muerte Se va a llamar así el capítulo Me gusta mucho El nombre Libérate a ti mismo Y el pasado será perdonado Nada por ahí Templo de Thanatos Uff Templo parece un palacio Es enorme Los dominos de la muerte Se extienden fuera del reino del Olimpo Y del mundo de los mortales Ya se hicieran antes del gobierno De los titanes Y de los olímpicos Siguen siendo uno de los lugares Más temidos por los hombres Y por los dioses Pocos han osado aventurarse en ellos Nadie los ha abandonado Pues habrá que Habrá que establecer Un nuevo hito ¿No? En la historia Vale Que no sé si va a volver aquí Eh Mirar 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 Ahí abajo Le veis Cofrecito Seguramente de orbes A ver ¿Qué hay más por aquí? Eh Mirar ahí abajo A ver si lo veis Esquina inferior derecha Cofrecito rojo Vale Por aquí parece que no puedo ir a ningún lado Y no sé si volveré aquí Así que Destapo el contenido Abro la caja sorpresa A ver qué hay Venga 8.200 ¿Cuánto era lo que necesitábamos Para las Las almas de Esparta Que son Ah 8.500 Me faltan 300 Solo Vale Pues a ver si viene aquí Un infeliz Oh mira Mira que leche A ver Mira si tenemos aquí este cofrecito Venga Si me da una buena cantidad de orbes Rojos Bueno Ha sido un misto de estos Ya tengo Venga ya tengo A meterle Almas de Esparta Nivel 3 Daño aumentado Ataque con lanza rápido Mantener R1 Más cuadrado Vale Todos Lo que veo Todos los ataques Son de mantener R1 O L1 Más cuadrado Círculo Y demás Pues vamos a probarlo A ver cómo Cómo se ve esto Nos ponemos las almas de Esparta A ver que me deje Aquí Mejor que apare Era mantener L1 No Así no Era con círculo Vale La carga Y luego era R1 Con cuadrado No R1 Ah R1 Con triángulo Espérate A ver No lo tengo claro A ver Era Mantener Mantener No Mantener R1 Con cuadrado Y luego Mantener L1 Con cuadrado O sea Los dos Los dos son con cuadrado ¿No? Sí Porque los demás Ya los tengo No Era mantener R1 Y cuadrado A ver Los que he desbloqueado No Ataque con lanza Mantener R1 Con cuadrado No El que he desbloqueado Ha sido Mantener L1 Con cuadrado Y luego Mantener L1 Con círculo O sea Son con L1 L1 con cuadrado Mantener Ah Para lanzar Muchas Muchas lanzas Por lo que veo Vale Y luego La ofensiva Espera Que estoy utilizando Perdonar Ese era El golpe Que he desbloqueado Y luego L1 con círculo Que hago la ofensiva Que es el golpe este Vale Luego teníamos Este también Golpe con triángulo Para dar un golpe Y golpe con cuadrado Vale Bien Pero me sigue gustando Mal esa Hay cofre Oculto Detrás A ver si Succionarlo No Vamos a apujar esto A ver Donde nos lleva A ver Esa pared está rota No Parece Que hay un cofrecito rojo Ahí Este no es el que hemos visto Antes Este no es el que hemos visto Antes Vale Yo creo que hay que traerlo Hasta aquí Y desde ahí Subir y agarrarse La cadena Vale Ha agarrado la cadena Estamos A ver Por aquí No hay nada Vale Hay unos trilleros colgados Que me están esperando Lógicamente Con una espadita Que me quieres dar Con el alcance Que tengo yo Con mis armas Pues es un poco difícil ¿Aquí puedo cambiar de arma? No No me voy a cambiar Creo que colgados Caractos solo pueden usar las espadas Por atrás no viene nadie ¿No? Vale Veo allí abajo Una Una brecha Un agujero De esos De la pared Que nos suelta un montón De orbes Lo primero Lo que es primero El cofre de orbes Rojo Eso es Eh Trilero ¿Por dónde sale? Ahí viene más gentuza A ver Vale A ver Eso se mueve Pero hay que hacer A ver Agárrate Kratos Uff Que risa maléfica Nunca encontrarás lo que buscas Nunca encontrarás lo que buscas Salta Que llegas Que llegas Tranquilo Vale Por ahí nada Vale bien Unos orbes Unos orbes Por ahí no puedes pasar ¿No? Vale Agujero Que esto suelta un montón de orbes No va a venir de muerte 3400 Nada Y nada Pero los cojo por vicio Ya sabéis cómo va esto Vale A ver A ver Cuidado con eso Que eso lo único que hacer es tirarnos al agujero A ver Aquí nos tira Vamos a quedar un momentito ahí No Vale Entonces tenemos que calcular a ver dónde se ve un agujero Vale Ahí hay una entrada Y aquí parece que hay una verja Venga Corre rápido Vale Hemos pasado Vale A ver Hay una verja ahí Vale Cuidado Pero no nos da tiempo ni locos a llegar o a investigar Eso habrá que abrirlo con algún mecanismo o alguna historia seguro A ver Dónde nos lleva esto Vale A ver Se ha cerrado Con lo cual vendrán enemigos ¿No? Estos eran las que se rompen A ver Con la lanza a lo mejor Ay Es que me apunta Claro Me apunta al esqueleto Vale Vale Espera Vamos a empachar a esta golfería Padre Lo que pasa es que los esqueletos Yo creo que eran muy vulnerables El vacío ¿No? Porque además Mira 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 Los coge Los hace todo un pack Todo en uno Los hace un pack Todo en uno Ahí lo veis Mira, 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 mira Temos un contado de golpe Uh Lo liquida pero rápido Lo que pasa es que a mí me gusta dar oro de palos Ese es el problema A ver la explosión Nada Cuando Claro Es que ellos Ellos cuando se caen al suelo Y se hacen trocitos ¿Vale? Son prácticamente inmortales O inmunerables Mejor dicho Tienen que soltar los orbes Para que veas que los hagan a nadie A ver esa explosión No ¿Veis? Es lo que os he dicho Cuando están en el suelo Son prácticamente inmuneables ¿Eh? ¿Qué pasa con vosotros? Trilleros Oye Seguís saliendo los que queréis Que me hacen falta orbes No tengo ningún problema Me ha cortado el combo El golpe del engranaje Pesaos Venga 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 Explotar Ahí A ver Es que no Los engranajes yo creo que hay que romperlos Pero hasta que no termine con toda esta golfería Padre Eso es que no los han de salir Los sinvergüenzas A ver si los coloco un poquito Tomar un vacío Venga Ahí Ahí Lo bueno que tienes con el vacío Que recuperas vida A ver Oye salen un huevo Pues yo encantado de la vida Me leo aquí a daros palos Salid los que queráis Salid los que queráis Que no hacen falta orbes Lo que pasa es que veis muy poquitos Daís muy poquitos orbes Hay que mejorar un poquito Lo del tema de los orbes Anda mira Se ha jodido el engranaje Yo creo que el engranaje dura un tiempo Ah efectivamente El engranaje que golpea Le doy el fuego El de hierro Y hasta ahora Lo que hemos visto en la serie Que era así como de hierro Venga 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 Sácale Sácale la vida Sácale la vida Es que estoy aquí matando esqueletos Yo no sé los que llevo ya Pero estos golfos no me dejan Casi orbes Me voy a liar a golpes a los engranaje Ya he roto dos Vale Me quito fuego Venga Vacío Ahí, ahí, ahí Mira el combo de golpes Sí señor Sí señor Vale No hay puñetas Vale Resultar a orbes Condenaos Ah mira Me ha esquivado el condenado Venga Que solo queda este Fuera Ese ni suelta orbes Claro es que si no Puedes farmear aquí orbes Lo que hace el juego Es que te limita Que no puedas estar matando esqueletos Toda la vida Y farmeando orbes Lógicamente A ver Bueno pues Tenemos que volver al sitio El pasillo Porque el bloque se movidizó Ya no es movidición Paredes ha quedado parado Vale Se puede empujar Y esto puede tener un secreto O algo Vamos a empujar hasta el final A ver hasta donde podemos llegar Empujándolo ¿Se ha abierto? Ah mira Se abre Se abre Al empujarlo Vale Es el mecanismo Vale vale Anda Mira lo que aparece por aquí Dos cofrecitos Vale Pues mira Abrimos aquí Abrimos aquí Perfecto Por aquí debe ser Bueno aquí tenemos vida No es que me falte mucho Pero a lo mejor Ni por aquí vuelva a pasar O sea que Me lo llevo Por aquí A ver Misto de vida Con cosas Vale Tenemos que usar Nuestro lápiz Vale ¿Cuánto necesito Para la siguiente mejora De la lanza? 12.750 Y luego me faltaría Para el cuerno de Boreas Unos 6.000 Para subirlo a nivel 2 Imagino que habrá un nivel 3 Vale O un nivel 4 O sea que me faltan todavía Para el cuerno Vale Nos enganchamos A ver Esto habrá que hacer así Y un salto Y nos agarramos Bien Perfecto Vale Pues de vida voy hasta arriba Con lo cual Ni lo cojo ya Pienes más tiempo Venga Me llevo esto A ver Que tenemos por aquí Esto tiene pinta Que me va a salir aquí Un montón de gentuza mala Vamos a ver Ay Otra vemos otras tío No puede ser No puede ser Ya estamos con las Con las presas extrañas Vamos a Joder Con Tristan Joder Con Tristan Bueno Lo primero que hay que hacer Es quitarnos al colega del medio Y romperle Las armaduritas Un poquito Podemos lanzar un vacío Rápido a esta Que está con el círculo Venga Fuera Que sois muy pesadas Mierda Me cogió La bomba no explota Claro Pero cuando está haciendo la animación De golpearte La bomba no Ay Ay Sí señor Está pillando a nuestro amigo Ala Ya más Ya me cogió la sinvergüenza Ya me cogió la sinvergüenza Toma Menos mal Que la bomba me ha salvado ahí De a mí me ha metido un galletón Nuestro amigo Rodolfo Genial Prefiero que me coja esta Que me quitará bastante menos Que nuestro amigo Logro Tomar un vacío Rápido Vamos a ejecutar Algunas de estas Ah No he llegado Y ya me ha cogido La sinvergüenza No he llegado Y me lo devuelve Haciendo una pesta Joder Y viene el otro Y me coge también No me deja ni reaccionar Sois extremadamente pesados Que queréis corrida Ahí Lo único que puedo hacer Ah Me estaba cubriendo Pero si te Si te cubres el golpe de El ataque este de la presa Te lo hacen igual A ver si se dan quitecitas Toma Joder Con la mierda Esa Tío A ver si ya Ya sinvergüenza Ahora Arde Uy Que tengo el Hadoken Si señor Conlaza mucho más rayos Venga Toma el Hadoken Con rayos Si tienes que estar Aquí editando Increíble Todavía he aguantado Cuidado Cuidado Con nuestro amigo Y con la tonta esta Que me la puede liar Que me la puede Liar La sinvergüenza Ahora Tú A hacer puñetas Y tú también Vas a ir a hacer puñetas Porque ya me estás cansando Te vamos a meter La espadita Hasta el fondo Campeón Eso es Muy bien Bien Bueno Hemos terminado Con toda esta Trierería Aquí había un cofre De vida Me dejé O algo así Mira Pues mira No es mala idea De vez en cuando El Hadoken Un cofre Ahora lo que necesito Es magia 12.000 orbes Nuestro próximo objetivo Para mejorar La lanza A ver Que tenemos por aquí Eh Tiene grietas Si tiene grietas No puede romper No No se puede romper Anda mira Un esqueleto Y no se da cuenta Mi presencia Toma Pues venga Los que queráis Lo que pasa es que Le estamos haciendo huesos Si le hacemos huesos No se yo Si conseguimos algo No 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 conseguimos nada Pues se hace Bueno Si, si Si sueltas No Mira Si no me compongo La vida Venga Venga De lanzazos Vale Vamos a coger Un poco de magic De vida Le vamos a dejar Por si nos hace falta Luego Vamos a darle Un poquito Con la laza Que le hemos Trabajado poco A ver Una 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 Tira Tiradilla Vale Eso nos abre Ah Lo de antes A ver A ver A ver A ver Vamos a correr Este Si vamos corriendo Te damos menos Nos ha abierto aquí Hay dos cofrecitos rojos Hay dos cofrecitos rojos Chavales Dos cofrecitos rojos A ver si llegamos a los 12.000 Si ya Ya lo tenemos Con este ya 13.000 orbes Vale Necesitamos 12.750 Así que La lanza y el escudo La vamos a tener ya A nivel 4 Que yo creo que es el máximo Vamos a ver Si hay nivel 5 Daño Aumentado Andamada de Ares Con carga R1 más Cuadrado Y la venganza de Ares Con carga R1 más Triángulo Vale O sea Tengo que hacer la carga Que ya de por si La carga era L1 más círculo Y luego L1 más círculo Y luego R1 más cuadrado Ah no No es con la carga Vale No es con la carga Del movimiento de carga Este A ver Me explico No es con la carga Esta Sino que carguemos El botón Que lo mantengamos Vale Vale Bueno No está mal No está mal Pero a mí personalmente Me sigue gustando más Las espadas Vale Pero yo Todavía voy a abrir Esa puerta ahí Tiene pinta De que no voy a poder Volver atrás A ver A ver Que es esto Dale Bueno Que silencioso Está esto Eso que es Armas de esparta El escudo Te protege De los peligros Inminentes Ah Vale Escudo Si señor Esto es un escudo Chavales Esto es un escudo Lo demás tontería Vale Y tenemos Y tenemos una palanquita Aquí A ver Esto tiene pinta De que va por tiempo Chavales Vale Se puede mover La plataforma En los dos lados Si os fijáis En los dos lados Hay alguna forma De algo A ver Vale Esto hay que ser rápido Por lo que veo Espérate Que tengo que romper eso Ahora Venga Claro La puerta Romper los engañajes Hace que la puerta Se baje Ah Pero no voy a llegar Vale Hay que moverla Un poco más Hay que ser más rápido Venga Cuidado Vale Se ha quedado Si es que tiene un punto Como que se queda Vale Que se engancha A la plataforma Y se queda fija Vale Bueno saberlo Vale 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 Se ha bajado la puerta Si Sigamos Vale Hay que llevarla Hasta el otro lado A la izquierda Hay una pasarela Seguramente Hay algún cofre O algo Vamos a dejarla Ok De entrada Ay Ay leche Ay Dios mío Bueno Quita vida Pero no No salarmante Vale Hay que llevarla Hasta el otro lado Y luego volver a ponerla Ahí a lo mejor No sé Esperemos Vale Vale Activamente hay un cofrecito aquí oculto A ver si tiene el de estos De 5000 orbes Que es una maravilla No Es un misto Mixto de vida Con orbes Rápido Vale Pues esto es que volver a ponerlo En su Digo yo que será ahí En su posición A meternos dentro de De la puerta esa A ver si hay otro sitio Por donde ir Joder Fijaos que escudo Chavales Ya no se hacen escudos Como los de la antigua Grecia Joder Esto es un escudo Si señor Vale Venga Cofre rojo Buena señal Me encanta que haya cofres rojos Por aquí Vale Vale Con esto son 4400 Ya tengo esto al máximo Lo único que me queda Es mejorar el cuerno Si Y necesito 6000 O sea que ya mismo Le podemos hacer la mejora Bueno Lo miraremos A lo mejor el cuerno mejorado Merece la pena Vale Por aquí nada Dos tomatajos Ya no se podían romper Mira vasijas A ver Magia no necesito Pero vida si No se si me darán Orden para Subir todas las habilidades A lo mejor A lo mejor me deja muchos cofres Durante el juego Y no me llega En tal caso Tiene pinta de que esto puede ser El acceso a una sala de boss Porque fijaos Una escalera Una puerta enorme Grabada Puede ser que nos espere un boss ahí Bueno Vamos a hacer un guardado Y vamos a despedir el capítulo aquí Como siempre digo amigos Ha sido un placer Traer el nuevo capitulito De God of War Ghost of Esparta Me encanta Me está gustando mucho la serie Ya sabéis que está dedicada Al amigo Eddy Un saludo Eddy Que es un artista Y a todos los que tengáis dudas O no os hayáis pasado Tenemos un grupo de Telegram Genial Donde hay muy buen rollo Comentamos noticias Y tal Todo de muy buenas maneras Si os queréis meter Chicos Pues os metéis Y allí tenemos buenas charlas Comentamos cositas del canal Y de la industria de videojuegos En general Por mi parte nada más Mandaros un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo Por el próximo capítulo Que puede ser Puede ser Que sea el último Porque me dijo el amigo Super P.E.K.K.A. Que me quedaba muy poco Y hemos grabado hoy otro capítulo O sea que me quedará Uno o dos más como mucho ¿Vale? Para terminar la serie Nos vemos amigos Cuidaros mucho ¡Gracias! ¡Gracias!